¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor y el día de hoy sean bienvenidos al capítulo número 25 de su sección favorita y ya muy anhelada Médicos, historias de LP. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar este video amigos no olviden suscribirse y darle like si estos videos les gustan, les entretiene, por favor denle like a este video de esta forma el algoritmo de YouTube nos mostrará a más personas así que por favor denle like y suscríbanse a este canal ahora que si quieren ser unos chismedilovers de corazón y tener acceso a todos estos stickers y contenido exclusivo pueden hacerse miembros picándole al botón unirme, así que ya saben denle click a unirme Historia número 1 Me metí con mi psiquiatra Bueno, esta historia me la enviaron por Twitter, entonces vamos a ver, dice Historia de LP, hashtag historia de LP Buenas noches Mr. Doctor Jamás pensé que este momento llegaría en mi vida pero siento la imperio Ah, pero espérenme, que no les había presentado a los invitados especiales Ya tenemos al puerquito número 1 y al puerquito número 2 que está allá atrás no sé si lo alcancen Rosita de cochino, me lo regalaron los pacientes Entonces ya tenemos mascota de historias de LP Entonces ahora sí, dice Mr. Doctor, jamás pensé que este momento llegaría en mi vida pero siento la imperiosa necesidad de contar mi historia de LP Así que llegó mi momento de brillar Cochinota Bueno, acá lo vamos a poner acá arriba Dice Esta historia es bastante reciente por lo tanto omitiré nombres y lugares ya que a este punto de su carrera nadie confía en su habilidad para mantener el anonimato de las víctimas de LP Si es que luego se nos salen los nombres, amigos Pero bueno, dice Jejeje, no es cierto Bueno, sí es cierto En fin Antes que nada, le daré un breve resumen de mi vida Soy una mujer cisgénero o sea que nació siendo mujer que se identifica como heterosexual es decir, que le gustan los hombres Vengo de una familia extra disfuncional Hija de madre soltera y con más traumas que harén en el mar Como buena persona disfuncional pues tengo un historial de parejas tóxicas Tan grande que hasta vergüenza me da admitirlo Pero bueno Ay amigo, pues es que para tóxicos hay otro tóxicos Dice Un fatídico día me casé con el peor zángano que pude conseguir Yo jamás quise ser madre pero pues ese señor me insistió y amenazó que si no teníamos un hijo me dejaría a lo que tontamente accedí Mi relación con él siempre fue horrible y los malos tratos y violencia aumentaron cuando nació mi hija y yo dejé de ser el contenedor de bebés para pasar a ser una esclava Amiga, por favor Por eso denuncien al DIF Yo caí en una terrible depresión Yo ya sentía que no salía de esa Ahora sí que como tú dices yo sentía que ya no cargaba a los peregrinos Sí, cierto Es que luego uno ya siente que ya no ya no vistió el niño dios ahora para la candelaria Dice Muchas veces intenté escaparme pero el señor no me dejaba ya que yo era la única fuente de ingresos Amiga, o sea todavía te explotaba O sea Dice Además de ser la sirvienta cocinera y responsable de absolutamente todo Muchas veces intenté irme pero siempre su familia y él encontraban la manera de encerrarme o amenazarme Evidentemente la depresión ansiedad y paranoia crecieron más y más hasta que llegó el punto de que no podía desempeñar satisfactoriamente mis labores de esclava Así que mi en ese entonces esposo decidió llevarme a una clínica de salud mental para que me arreglaran Amiga, no se tiene nada que arreglar Dice Y me arreglaron tan bien que pude idear un plan y me pude escapar con mi hija que ya tenía dos años Muy bien amiga listilla Ya basta de estupideces Dice Huí de la ciudad en donde vivíamos y me fui lejos sola y únicamente con mi bodoque y una maletita Eso Mamone Dice Sin dinero y sin documentos Afortunadamente mi familia me abrió las puertas me ofreció trabajo y un lugar donde vivir Ay qué bonito Claramente yo estaba devastada así que volví a buscar ayuda psiquiátrica y psicológica y ahora sí empieza lo bueno Físicamente no soy muy agraciada He luchado contra la obesidad desde que tengo memoria y eso me ha generado múltiples trastornos de la conducta alimentaria a lo largo de mi existencia Ay amiga Cuidado Dice He buscado ayuda de miles de médicos y nutriólogos pero siempre es cuento de nunca acabar En fin Como mencionaba no soy alguien que encaja en los cánones de belleza pero siempre he tenido un busto bastante prominente Ay amiga Seguramente eres de las que se quita el brasier y dice Ay qué frío está el suelo Dice Dice Soy de busto prominente y llama bastante la atención Por más que trato de cubrirme la ropa no me queda bien y siempre pero siempre termino mostrando escote aunque la prenda no esté diseñada para eso No sé Misteriosos son los caminos del señor Ay amiga Misteriosos pero tu escote Bueno nada misterioso porque lo enseñas bastante bien Pero bueno Así he vivido Al llegar a mi nuevo lugar de residencia retomé la terapia y los antidepresivos con ayuda de un psiquiatra y un psicólogo Todo súper bien Me ayudaron un buen excelente servicio 10 de 10 Muy bien La primera vez que vi a mi psiquiatra solo pude pensar Shed ¿Por qué no puede ser un viejito feo? No mister doctor Era todo lo que me gustaba de un hombre en un solo ser humano La verdad si maldije mi suerte pero estaba muy mal como para ponerme de mamoncita en la cita Dice Y así comenzaron las consultas Amigo o sea que te estabas enamorando y queriendo elepear con tu psiquiatra Doctor psiquiatra Que no me digan en la esquina Cochina Dice Y así comenzaron las consultas Todo muy bien Es un excelente médico y me ayudó muchísimo Empecé a sentirme mucho mejor y a verme mejor Supongo Y pues ya no pude seguir siendo indiferente a mi doctor sensual Amiga ¿Tú cómo la gloria atreve con su doctor psiquiatra? Mira cómo acabó Mira cómo acabó Al rato vas a terminar también en una serie o si no al menos en historias del EP como ahorita Dice Al parecer yo tampoco le era tan Al parecer yo tampoco le era tan indiferente a mi psiquiatra Dice Y empezaron las miraditas el nerviosismo y las indirectas Cochina Seguramente llorando lágrimas pero de LP ¿Verdad? Ahí a media consulta Así pasaron varias sesiones hasta que un día al despedirnos de la consulta me abrazó Digo Es para que vean si son doctores sin ética Por favor se está aprovechando de tu vulnerabilidad y de tu escote Cochina Dice Lo cual se me hizo raro pero obviamente no iba a dejar pasar la oportunidad Eso no se puede hacer Luego hay pacientes que me dicen Ay doctor ¿Le puedo dar un abrazo? Pero como doña Geno Está bien Abrácenme Pero no sean cochinos Porque luego me dicen Ay Le puedo abrazar Y yo bueno Está bien Pero Pago Digo Páguenme Dice Nos abrazamos Y me fui sintiendo en las nubes Y nos envió audio A ver que dice Ay no dice nada El audio Yo pensé que iba a decir cochino o algo Dice Yo me fui sintiendo en las nubes Para mi siguiente consulta Traía un escote Súper discreto Pero como dije anteriormente Llamaba mucho la atención Ay sí Por favor Ahora resulta Que pues te hubieras puesto no sé Hay un reboso o algo para que se hubieran este cubierto Todas las dos Pero bueno Honestamente Yo jamás pensé que el doctor se fijara en otra cosa Pero la verdad Sí lo caché Viéndome el escote varias veces Cochino Cochino Like si tú también conoces a un psiquiatra o psicólogo Estos que son bien cochinos Porque sí me han contado varios Estos que no voy a contar acá Pero me han contado historias de personas que su psicólogo o psiquiatra se aprovecha Pero bueno Pero pensé que era mi imaginación Aún así decidí ponerlo a prueba en la siguiente sesión Y ahora sí me puse un escote un poco más pronunciado para probar si eran ideas mías o era realmente que le gustaba a mi doctor psiquiatra Y nuevamente lo caché viéndome Y al término de la consulta me volví a abrazar ¡Ay no viejo cochino! Dice Y yo le respondí el abrazo Sentí que su nepe se estaba poniendo como brazo de albañil No voy a decir lo otro porque si no nos van a censurar ¡Amiga! Eso es de gente muy cochina Por favor Dice no sé si él se dio cuenta de que yo me di cuenta pero me acompañó a la puerta Su siguiente paciente estaba ya esperándolo y solo alcanzó a decirle pase al consultorio Tengo que ir al sanitario y se fue corriendo ¡Ay amigo cochino! Voy a concederle el beneficio de la duda pero para mí que se fue a darse placer el solo ¡Cochino! Mendigo psiquiatra cochino Para la siguiente sesión él fue súper profesional y distante y la verdad sí me agüité tantito porque él a mí me encanta Ese día me mandó medicamento controlado que no pude encontrar en el pueblo y le tuve que mandar mensaje para informarle me respondió mis dudas y luego platicamos de cosas irrelevantes hasta que mejor le dejé de contestar porque ya me estaba emocionando no nos vimos en mucho tiempo porque se atravesaron las fiestas pero eso sí me mandó un mensaje muy emotivo de navidad para cuando lo volví a ver me sentía bastante bien y la verdad ya procuraba arreglarme más para las consultas y las cosas se empezaron a poner más interesantes había momentos en los que sólo nos quedábamos viendo a los ojos con deseo yo me ponía súper nerviosa y él lo notaba también me decía que me tranquilizara que no pasaba nada y que verme así lo ponía nervioso también otra sesión me abrazó y me besó en la mejilla ya se está pasando este doctor cochino para la última sesión que tuvimos las cosas se terminaron por descontrolar mister doctor que habrá pasado a ver vamos a ver yo iba de muy buen humor porque mi terapia psicológica ya se había especiado a tres semanas debido a mi mejoría así que él me dijo que también espaciaríamos nuestras sesiones no sé si eso fue un detonante no sé si lo sintió como despedida pero hizo el primer movimiento y me dijo que me veía bastante bien que siempre me veía bien y que le gustaba cuando llevaba mi escote yo no podía creer lo que estaban escuchando mis oídos pero no iba a perder esa oportunidad de tener algo con mi crush cochina en vez de crush es coin coin porque cochina en vez de crush ya no va a ser su crush va a ser su oink oink dice obviamente para ese momento ya lo conocían todos en mi círculo social amiga o sea si te gusta que sepan de tus aventuras dice le dije que gracias y no sé si sea muy torpe con las mujeres o qué pero me preguntó mi tolla de brasier ay tonto sí me gusta mucho tu escote de qué digo de qué talla eres ay por favor eres doble B o quién sabe qué dice y pues le contesté después muy apenado me dijo que lo disculpara que no debió de haber hecho esa pregunta tan incómoda le dije que no importaba que yo era consciente de que es hombre y que no es ciego a lo que me pidió disculpas y me dijo que lo ponía muy nervioso le dije que él a mí también me ponía muy nerviosa y me preguntó que por qué y pues me confesé le dije que me había gustado desde el primer momento que lo vi después nos quedamos en silencio y le di las gracias me levanté para irme y él para acompañarme a la puerta me abrazó como siempre y me dijo que me agradecía por ser tan sincera de ahí la verdad tengo recuerdos muy borrosos porque los dos nos comenzamos a entregar a las garras de la LP amiga y en su consultorio cochina con los pacientes afuera llorando llorando por su sertralina y ustedes ahí agasajándose viejos puercos cochinos dice recuerdo que lo besé y él me preguntó si podía explorar mi anatomía a lo cual obviamente accedí también pedí permiso para explorarle y también su anatomía y fue la cosa más candente que haya experimentado en mi vida lo recuerdo y me pongo peor que comal de quesadillera y si dice comal de quesadillera honestamente dudo muchísimo que mi historia tenga un final feliz no llegamos a culminar pero le regalé un gran placer sus próximos pacientes estaban afuera nos acomodamos la ropa él tenía en la mirada pánico y culpa ya no dijimos nada lo ayudé a vestirse me acompañó a la puerta y me dio la despedida más profesional e indiferente que me pudo dar ahí amiga pues que querías que te despidiera de beso ahí enfrente de todos los pacientes por favor no sea ridícula por favor si nada más te quería para eso dice la verdad si sentí culerillo agarré mi dignidad y me fui a mi casa ahí amiga pues fue yo creo lo único que te quedó después de que a quien se le ocurra ahí en el consultorio por favor pero tu cuerpo tu decisión dice agarré mi dignidad y me fui a mi casa corriendo porque se me había hecho tarde y la persona que me ayuda a cuidar a mi bendición no podía quedarse más mira tu hija ahí en la casa y tú le peñando en la consulta en vez de ir a terapia dice han pasado un par de días y le tuve que mandar mensaje porque con las prisas olvidé pagar la consulta ya amiga le pagaste pero con especie solo me pasó su número o sea si te cobró desgraciado pues que bueno porque los doctores ya no curan los doctores facturan cochina dice solo me pasó su número de cuenta no se ha vuelto a tocar el teoseas dijo pues claro ya te dio doble servicio amiga dice dudo que vuelva a salir a colación pero igual lo tendré que ver para mi próxima cita que será en un par de meses te mantendré informado pero honestamente me siento utilizada y estúpida por no poder contener mis bajos instintos siempre he tenido una debilidad por los profesionales del área de la salud y gracias a las historias de LP uff he tenido mucho material para alimentar mis fantasías malditos médicos elepeños dice he aprendido muchas cosas y agradezco que gente como usted se tome el tiempo de compartir sus conocimientos ay amiga ya quieres también conmigo cochina no seas elepeña gracias mister doctor me encanta su canal y lo sigo desde hace bastante tiempo actualización el psiquiatra ya me mandó a LB me dijo que ya no podía atenderme me dejó colgada con el tratamiento y todo se fue al carajo actualización 2 ya pasaron 4 meses y sigo sin psiquiatra ay es que eso me lo mandó hace ¿cuánto? hace ah pues me lo mandó el miércoles pasado ay amiga pues ya ven anden valorando su este su tratamiento porque aparte los antidepresivos bajan el líbido y tú a pesar de eso mire mira caíste ante las garras del psiquiatra elepeño pero bueno por favor déjenme en los comentarios si ustedes también se han querido ligar a su psiquiatra o si también les ha bajado el líbido sus antidepresivos y denle like a este video porque bien que les encantan estas historias candentes pero no le dan like denle like por favor historia número 2 salí con dos médicos y me pedían que me disfrazara hola mister doctor te sigo desde hace casi un año y desde que escuché las historias de LP me dije que debía contarte esta loca historia loca que a mí me digan loca ay por favor ridícula dice muchas cosas como lugares y nombres serán cambiados y cuando salga un entre paréntesis eso es solamente para que tú lo leas y no lo leas en voz alta jajajaja mi profesión también la cambiaré y eso que lo pusiste entre paréntesis y lo voy a de todos modos a decir a mi hija dice así como el país donde ocurrió saluditos desde no es cierto no voy a decir desde dónde pero mira acabo de sacar un video de ese país para que veas que le meto amor a la trama me pondré a investigar lugares de México dice después de esta introducción pasemos a la historia es algo larga pero muy divertida espero que les guste a tu amable audiencia esto ocurrió en 2017 aproximadamente yo soy arquitecta para este tiempo encontré un nuevo trabajo en un proyecto eólico en Reynosa ay amiga o sea te gustan lo de las astas de viento y al ser de esta ciudad me beneficiaba así no tendría que gastar más ya que para tener 25 era medio inocente o sea bruta por no decir otra cosa en el área laboral este sería mi primer trabajo después de graduarme recuerdo que comencé un miércoles para ese momento como te digo tenía 25 años llegué como una niña como si fuera mi primera vez en la escuela no conocía a nadie además de que en mi entrevista de trabajo el que sería mi jefe salió medio acosador dicen pero la bruta no vio las banderas rojas en fin esa es otra historia yo estaba esperando a que mi jefe llegara el inútil nunca fue puntual en eso veo pasar a un hombre precioso hasta lo vi en cámara lenta era alto blanco con buen cuerpo con ojitos almendrados y cabello castaño ondulado bien peinadito en pocas palabras así como me lo habían recetado vieja cochina nomás fijándote en vez de que vais a trabajar a tus vientos eólicos dice él iba con una bata blanca y pues que te digo no pude quitarle los ojos era hermoso y dije uff que bello es ese doctor pero el doctor me miró y todo despectivo me saludó y yo por dentro dije lo guapo no te quita lo endejo y le contesté formalmente el buenos días al tiempo llegó mi jefe me presentó a todos los de mi equipo y como soy metiche le dije a una chica de mi equipo y quien es ese doctor no perdiendo la oportunidad verdad y ella me dijo que era el doctor federico y me explicó que era el doctor de otro equipo ah ya es que luego en estas empresas hay doctores también dice resulta que en esa empresa tenían dos proyectos y cada equipo tenía un doctor y una enfermera para mi mala suerte el doctor precioso no estaría en mi equipo recuerdo que me debían hacer un examen físico y a quien le correspondía era el doctor de mi equipo pero estaba en sus días de descanso y sería él quien me haría la revisión china cuando me lo hizo pude observarlo más de cerquita y si era totalmente mi tipo y pude ver que lo que más me gustaba en un hombre eran sus manos china nomás fijándote en sus manos para ver que te podía tocar déjenme en los comentarios que es lo que más les gustan de sus parejas ele peñas esta puso que sus manos dice no seas cochino y si es cierto puse aquí no seas cochino recuerdo que se quedó viendo la cicatriz de mi apendicectomía que me la habían de hecho dos meses antes y yo toda nerviosa le dije tenía razón el doctor que me la hizo cuando dije dijo te hice la cirugía a la línea del bikini y con puntos internos para que no se note mucho el dichoso doctor estaba encantado viendo que bonita cicatriz tenía ay amiga y tu crees que estaba viendo tu cicatriz por favor seguramente quería ver una cicatriz pero de cesárea cochina y yo por dentro que me quería morir de la pena ya que él me gustaba tanto debo decir que tengo una habilidad o don llámalo como quieras se me hace súper fácil hacer amigos entonces me hice amiga de casi todos los de la empresa pero menos del doctor guapo es que me daba vergüenza y no sabía por qué lado entrarle ay amiga más bien él quería entrarle pero por otro lado cochina dice un dato curioso de mí es que soy otaku ay esto se pone muy bueno qué buena interesante con razón me mandaste una foto de otaku dice y soy cosplayer ay cochina hazte un cosplay de mister doctor así con cochinitos y toda la cosa así un cosplay entre cochinita y enfermera lulu ay muy bien dice soy otaku y cosplayer y aparte arquitecta para que vean que todo se puede hacer en esta vida amigos dice me hice muy amiga de un ingeniero del equipo de él hice click con él ya que le gustaba Game of Thrones y One Piece que por cierto ya va a salir su serie en Netflix yo nunca he visto One Piece la verdad no me llama la atención dice todos los días que podía platicábamos de eso y sabía que me gustaba el doctor resulta que un día en nuestra plática me dijo al doctor Federico también le gusta el anime le gusta seguramente Goku y a ti seguramente te gustaba la vergueta cochina no seas cochina seguramente era tu personaje favorito de Dragon Ball del Dragon Ball seguramente era lo que te gustaba digo psiquiatra arquitecta otaku y dije en mis adentros jajaja de aquí soy esta empresa era con tan poca ética que al doctor no le tenían su propio espacio en ese espacio era la clínica y la oficina de dos ingenieros uno de ellos era mi buen amigo un día estaba chismoseando con mi mejor amigo el ingeniero Raúl y llegó el doctor y de la nada mi amigo dijo doctor verdad que a usted le gusta el anime ay haciéndola de cupido el doctor el ingeniero Raúl dice y él terminó contestando de manera muy fría así es y Raúl le contesta pues la arquitecta es cosplayer ay seguramente te has de disfrazar de la este de la bulma con sus con sus orejitas de conejita y todo cuando salía en dragon ball por aquí va a salir una foto de la bulba de la bulba no de la bulma de la bulma es otra de la que seguramente se disfraza de la bulma con su disfraz de conejita dice inmediatamente cuando le dijo que era cosplayer cambió completamente de ser alguien pedante a una persona amable comenzó a platicar conmigo preguntándome cuáles había hecho en qué año comencé a hacerlos dice para que no quede con la novedad dice ah ya nos manda su instagram para ver si si es cosplay pero ese no te lo vamos a poner aquí pero tu arroba amiga yo sé que eres de otro país pero no voy a decir exactamente el arroba pero podría decir solamente que su arroba se parece mucho a alguno que dice puchita amiga por favor cosplayer y puchita por favor dice para no hacerte largo el asunto comencé a platicar más con él ahora mis almuerzos los compartía con él y lo invitaba a comer a mi casa ay amiga todo lo que hace el cosplay dice donde mis padres lo conocieron ellos encantados con el dichoso doctor él me enseñó de constelaciones recomendó animes y como ya sabrás las cosas fueron pasando hasta que un día viendo una película vine yo de elepeña y que me lo beso y él aceptó mis labios y también los de su boca cochina cochina doctora Bulma digo doctora Bulma cochina así le vamos a poner seguramente esta historia dice salíamos juntos él me tomaba de la mano me regalaba cositas yo le regalaba postres y comiditas al trabajo ya que era muy vegano y a ti te encanta ser vergana seguramente cochina si era bien endeja por quedar bien con él gastaba muchísimo muchísimo dinero con el hinche doctor vergano vegano dice una curiosidad o mejor dicho una bandera roja que no quise ver es que él nunca me preguntó que fuéramos novios o por el estilo también debo decirte que él es de Ciudad de México y pues no me platicaba mucho de sus amistades y pues tampoco de su familia yo en cambio si le presenté a mi mejor amigo que es gay y toda mi familia lo conocía ay amiga tan bruta te vas a enamorar por elepeña cosplayer te debes preguntar y el acto de LP para cuando pues por los momentos te lo debo lo máximo que pasé con él fue lo siguiente ay amiga es que también eres cosplayer la verdad a esos dicen que son muy vírgenes la verdad like si tú también has escuchado que el ay que no les he contado hay canales miren amigo yo ya Mr. Doctor se está expandiendo a muchos multiversos porque ven que ya me estoy juntando que con los standoperos que con el nicho peralba que con la chichispalabanda que con todos bueno también al mundo de los cómics voy a salir con el en el este en el podcast de Top Comics que habla de puros cómics y películas de Marvel y todo esto próximamente va a salir ojalá que cuando haya salido este video ya haya salido el podcast y no va a salir y también quien de quien creen que es muy fan de este canal que se llama Somos Geek y bienvenidos al este al canal para vírgenes de todo el internet y ahí dicen que los cosplayers son bien vírgenes ay amiga pues por eso no pasó nada de la LP pero próximamente vamos a hacer algo like si tú también conoces a los de Somos Geek si no vayan a su canal y digan venimos de parte de Mr. Doctor que aquí dice que es la familia de vírgenes más grandes de todo internet porque así se presenta somos la familia más grande de todo de vírgenes en internet y aparte su personaje de que presenta se llama Daniel pero dice soy Daniel Virgen yo no me estoy inventando nada amigos pues por eso no pasó la LP porque eres cosplayer amiga dice lo máximo que pasé con él fue lo siguiente un día estando solo solitos en casa de mis padres yo me puse muy hot y que me siento que me le siento arriba y que lo comienzo a besar él pues aceptó los besos y cuando iba a agarrarle a su amiguito que me quita la mano y que me dice cochina no es cierto no digo cochina me dice me quita de arriba de él y me dice debemos respetar la casa de tus padres ay ya amiga por favor dice seguramente se va a quedar con tu amigo y yo por dentro que carajos pasó y luego como ya estaba enamorada dije él me respeta ay amiga tan tonta tú pues que te digo yo ya me miraba caminando al altar con él como se iban a llamar mis hijos y toda la cosa él me recomendó hacer un personaje en cosplay para un evento de la ciudad de México y pues comencé a ver dicho anime al final me hice el cosplay fui al evento participé pero no gané y cosa curiosa él tomó una foto en esa foto salgo yo charlando con un chico que ahora es mi novio ay amiga o sea pasaste de uno a otro dice y sale también un youtuber que me tiró la onda sin saberlo se me juntó el futuro ganado por vueltas de la vida o mejor dicho por acoso sexual y laboral renuncié a mi trabajo y yo seguía teniendo contacto con él pero no como te gustaría el tipo de contacto que te gustaría L Peña y como ambos vivíamos en Reynosa lo seguía mirando pero comenzó a ignorar mis mensajes o llamadas o se inventaba cualquier cosa para no vernos para que conozcas al segundo doctor debo salirme de la historia principal o sea que hay un segundo doctor cochina dice para que conozcas al segundo doctor debo salirme de la historia principal y contarte una historia alterna de mi dulce yo del 2015 en Reynosa solo tengo tres amigos Cristob que es mi mejor amigo gay Sofía mi mejor amiga de la facultad y Pedro el hermano de Sofía pero mi grupo somos Cristob y Sofía tenemos la tradición de reunirnos a hablar de todo y pues para ese año yo les llegué con el chisme de que mi tía me quería presentar a un amigo que era doctor y le dije que se llamaba Andrés el que llega cada mes no cochina dice y ellos uy si es tan hermoso mira la tele ahí sale un anuncio de su clínica ay o sea el doctor era famosillo y yo por años miraba el canal para conocer al famoso doctor ah o sea no lo conocías en persona solamente porque tu tía te decía que te lo iba a presentar no vaya a ser yo cochina porque no salgo en la tele nada más salgo en youtube regresando a nuestra historia principal yo estaba donde una tía hermana menor que mi mamá y pues otra de las hermanas de ella vino de visita y aprovechando que toda la familia estaba junta se realizó una fiesta en esa fiesta mi tía de la ciudad de méxico se enfermó y mi tía menor la llevó al médico adivina con qué doctor es correcto con el que quiso presentarme y que salía en la televisión llegamos a la clínica de ese doctor nosotras tres estábamos en el carro esperando a que llegara ya que no estaba en su clínica en eso llega el doctor y mi tía menor me dice hola doc mire ella es mi hermana lupita y ella es mi sobrina bien marcado el de ella es mi sobrina ya te andaba ahí vendiendo con el doctor con tal de pagar la cuenta de tu tía seguramente no llevaban dinero y te iba a llevar ahí en sacrificio para que le pagaras con el EP y él solo me dio me miró y me dijo ah si un gusto pasemos amiga tú toda ilusionada y no te pelan qué tal si te estás inventando nomás estas historias dice pues yo me quedé con la mano extendida y endeja porque me dejó ignorada con mi saludo yo lo odié al final de la cita viene mi tía y me dice a ver cuándo vamos a tomar un café los tres y él sonriente le dijo que sí al fin conocí al doctor Andrés ironías de la vida en cuanto lo conocí me salió el anuncio de su clínica pues sí claro el algoritmo de youtube amiga dice pues debo decirte que sí estaba guapo mis amigos tenían razón él era alto pelo negro lacio con barba blanco unos ojazos y unas y unas pestañas para morirse y dije lástima que esté con el doctor Federico porque si no él se volvería mi doctor de cabecera cochina mis tías me dijeron que las acompañara a la ciudad de México para ir a dejar a mi tía Lupe para ese tiempo el contrato con el doctor Federico ya se había terminado y él se había regresado también a la ciudad de México ya que se estaba preparando para el enano y pues yo aproveché en irme a quedar con mi hermano mayor y ver al doctor Fede ah claro porque los dos estaban en Durango y ahora sí van a ir para digo en Reynosa y ahora sí venía a la ciudad de México aquí comienza el inicio del fin antes de irme le escribo al doctor y me dijo que era genial que nos íbamos a volver a ver y pues ya lo vi pero él estaba más distante que en otros momentos y yo pensando que qué había hecho mal pero cuál fue el mal que yo he hecho como dice la Cardi B dice me cuestioné si es que tendría otra regresé a Reynosa el tiempo pasó el doctor Federico me ignoraba o me dejaba en visto ay amiga ya no te quiere por favor no seas bruta dice pasaron los días y que se va dando la cita con el cafecito del doctor Andrés que invitó mi tía él le dijo que me llevara pues yo me dije ya que fuiste una idiota me iré de bonita para que veas lo que perdiste Federico y ahí estoy yo con mi tía y el doctor Andrés y yo al inicio seria sin decir nada y mi tía le dice que me gustaba el anime y él de verdad a mí también ay amiga bueno si es que los doctores luego también son medios otakus la verdad y de ahí yo que me suelto y que me voy como el hilo de media resulta que el dichoso doctorcito bonito que me decían mis amigos pues en realidad era súper genial nos pasamos los números y a diario platicábamos yo le llevaba que su cafecito en la tarde a su clínica y hablábamos de todo mientras el otro me ignoraba yo me llevaba de maravilla con Andrés sentía que era mi complemento aunque solamente fuéramos amigos el doctor Federico por su lado seguía ignorando mis mensajes yo le contaba a Andrés nos habíamos hecho muy buenos amigos comprábamos taquitos cervezas y nos íbamos a su depa mirábamos películas cotorreábamos todo muy de amigos sin embargo un día yo traté de seducirlo para mí que tú nada más estás inventando todo en tu mente maquiavélica porque yo me lo trataba de seducir pero él me decía respétame ay amiga tú crees que te van a decir que la seguramente hasta hubieran querido hay que te disfrazaras de cosplayer por favor para cumplir sus más bajas fantasías pero bueno en una de esas salidas con Andrés llevamos las buenas cervezas y en el subidón de alcohol le dije que yo era una muy buena bailarina y él me dijo a ver vamos a ver si es verdad luego de un rato quedé como estúpida él podía bailar muy bien pero yo no porque estaba borracha ay amiga por favor te vamos a poner la de ella baila sola por favor pónganme aquí un ratito la de ella baila sola porque no me sé en cómo va nomás sé que hay una canción que se llama ella baila sola compa que le parece esa morra la que anda bailando sola compa que le parece esa morra la que está bailando sola ay amiga pues si andabas así bailando yo sola de lo borracha que andabas dice él comenzó a tocarme la cintura y mis hombros y dijo que comenzaría a enseñarme a bailar poco a poco nos empezamos a acercar más y más hasta que me quedé perdida en sus labios y comencé a besarlo apasionadamente dice él apretó mi cuerpo y caminando despacio me llevó hasta su cama donde continuamos la LP él respetó mi decisión y se detuvo aunque por dentro quería que culminara ay amiga cochina por favor pasó el tiempo y pues él y yo seguíamos viéndonos pero cada vez más alejada alejados hasta que un día Federico volvió a aparecer había regresado a Reynosa porque no pasó el enano yo la verdad ya no lo pelé sin embargo me dijo que iba a empezar a tomar un curso allá en Reynosa para esas mismas fechas Andrés también me dijo que tomaría un curso pero nunca imaginé que fuera el mismo un día Federico me dijo que por qué no lo iba a visitar yo como la verdad pensé que ya no iba a pasar nada con Andrés dije le daré una segunda oportunidad al doctor Federico y sus manotas ay cochina cuando voy llegando al lugar donde me citó que va saliendo el mismísimo Andrés pero no salió solo salió acompañado de Federico resulta que se habían hecho amigos yo quedé como tonta no me quedó más que hacerme pasar como oh la sorprendida afortunadamente nunca se han enterado de nada esto pasó hace apenas dos semanas por mi bien espero que no se hagan más amigos y se terminen platicando que entre los dos tuvieron a una cosplayer entre sus manos te iré contando qué es lo que va pasando pero por el momento te cuento que espero ir a la próxima convención de cosplayer que se realizará en la Ciudad de México espero que alguno de los dos me acompañe o incluso porque no tal vez los dos estén en mi misma habitación cochina cochina el de peña cosplayer hay amigos y si nos enseñó aquí su acá me puso foto con el youtuber y foto con mi novio actual hay amigos y si eres bien otaku amiga pero bueno vamos con la siguiente historia historia número 3 me metí con el conserje del hospital bueno vamos con la tercera historia amigos pero por favor denle like porque les encantan estas historias pero no le dan like ay que cuando va a sacar historias de LP que quien sabe que ahora le estoy sacando y no le dan like vamos con la siguiente hola mister doctor me llamo actualmente terminé la carrera en terapia respiratoria sé que mi área no es muy conocida por la gente de hospitales más bien no es conocida por la gente son los que hacen rehabilitación pulmonar o los que arreglan los ventiladores y todo esto pero bueno me gustaría ya que usted es una gran figura importante diera su punto ah no pero esto no es de la historia esto no es de la historia de LP ay amigo ya te balcón y acá dice hola mister doctor tengo una historia de LP interesante claro está me gustaría que fuera anónimo bueno no vamos a decir tu nombre dice ya que en mi ciudad se es común que todos se conozcan entre sí yo vivo en Guadalajara soy terapeuta respiratorio y estoy realizando una segunda carrera en el medio de la salud resulta que inicié en mi primer trabajo por ahí de 2020 uy cuando había más pandemia amigos pues ahí era donde llegaba más trabajo dice yo empecé a trabajar en un hospital privado pero antes que esto en ese momento tenía una relación de 5 años con mi pareja yo tengo 8 años con él y hasta vivimos juntos y tenemos nuestra propia casita ay amigos que LGBT ahora que andábamos saliendo del mes del pra ahí pero bueno aunque eso no tiene nada que ver solamente era por presumir empecé a trabajar en ese hospital le pondremos el hospital del crimen por sus mil y un cosas que ocurrieron ahí bueno entonces tú empezaste a trabajar en el hospital del crimen resulta que empecé a conocer a un chavo del personal de intendencia y nos echábamos mira amigue con el de intendencia cochino por favor seguramente querías que te metiera el trapeador seguramente que te trapeara con la LPE dice hasta le invitaba la comida resulta que empecé a hablar con este chavo el de intendencia al cual pongámosle Charlie Charlie el trapeador así la vamos a poner nosotros hablábamos por whatsapp normal ay sí pero para que se pasaron su whatsapp cochinos y en su momento llegó la plática a algo más pero sin llegar a la LPE resulta que Charlie también tenía pareja y vivía y vivía con ella amigo bien que trapeaba pero para los dos lados ¿verdad amigo Charlie el trapeador? nuestra plática por whatsapp no duró más que un día ya que al día siguiente me enteré que la novia de Charlie a la cual le pondremos chuchita sabía que habíamos hablado por whatsapp cosas canden se enteró la esposa y eso que anda bueno quién sabe si trabajaba también ahí la chuchita en el hospital del crimen ay qué fuerte está esto dice chuchita me fue a buscar a mi área de trabajo o sea si también trabajaba ahí en el hospital pero no dice de qué trabajaba pero solamente pasaba para ver si estaba o solamente para intimidarme total todo se puso más intenso cuando chuchita tuvo un arranque de ira y entre pláticas con Charlie se inventaron cosas de que Charlie y yo habíamos hecho el indebido o sea se inventaron que tú y el Charlie ay amigo pero que por favor si es Charlie el trapeador tú crees que no te va a trapear chiquis dice se inventaron que Charlie y yo habíamos practicado la LP a tal grado que la chuchita mandó avisar que me cuidara porque me iba a arrepentir de haberme metido con su Charlie y no solamente yo me iba a arrepentir sino también mi pareja o sea tú no amigo es que pa qué te andas metiendo con casados y con esposa y con todo y con hijos seguramente obvio no le conté como tal a mi pareja solo le comenté que me estaban realizando llamadas de amenazas y todo por ocultar tu LP verdad cochino y que se estuviera con cuidado ay pobre el otro sin deberla ni temerla y tú ahí embarrándolo en cosas del hospital del crimen sin querer queriendo todo el departamento de mi área se enteró más o menos de lo que pasó y yo ni comer a gusto podía pues ni podías comer a gusto pero no podías comerte pero al Charlie el trapeador una amiga que estaba en el mismo servicio de limpieza que Charlie y era amiga de Chuchita me ayudó a hablar con él y a calmarlo estuve con la amenaza como un mes aproximadamente después de eso Chuchita habló con mi amiga y le pidió mi número de teléfono porque querría arreglar todo conmigo y disculparse grave error el pasárselo pues si baboso tú que crees que le están quitando al hombre de su vida amigas me están quitando al hombre de mi vida amiga mía sé que estoy quitándote al hombre de tu vida ay amiga por favor dice llegó el dice como persona valiente y decidida hablé con Chuchita y nos quedamos de ver y hablar las cosas por la paz ay amiga tan bruta por favor te van a desgreñar te van a quitar ahora sí le que va a requerir terapia pulmonar vas a ser tú baboso dice llegó el día y nos vimos para aclarar todo y me enteré de muchas cosas que Charlie había dicho de mí y cosas que según habíamos hecho y porque el Charlie el trapeador andaba contando cosas mentiras seguramente ya se quería separar de la Chuchita te estaba utilizando a ti baboso pero bueno me enteré de muchas cosas que Charlie había dicho de mí y cosas que habíamos hecho las cuales eran mentiras y en su momento Chuchita y yo quedamos en buenos términos tan buenos términos que ese día que fuimos a platicar terminamos y ¿cómo? en tan buenos términos ese día que nos pusimos a platicar y terminamos yendo a un hotel a visitar al chat viejos cochinos indecentes ¿cómo puede ser? pasaron de ser rivales amigas y rivales por la LP fuimos a reforzar la amistad entre los tres sin querer queriendo me terminé metiendo con la esposa de mi cross tuvimos un par de encuentros más para ese momento Charlie y Chuchita habían terminado por la paz pero Chuchita estaba muy sensible así que me escribía para que nos siguiéramos viendo obviamente yo no quise saber nada de ella porque con quien realmente me sentí identificado era con Charlie el trapeador pues claro y la otra se terminó enamorando de ti después de que se quería golpear ay no 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 puede ser esto dice yo en medio de la ansiedad por la pandemia y porque esta loca ya estaba cada vez más atrás de mí no sabía qué hacer fue tanta mi desesperación que casi terminó renunciando al hospital yo dije todo esto va a pasar y así fue como poco a poco las cosas se comenzaron a calmar sin embargo un día mi pareja me fue a esperar afuera del hospital y en eso que me reclama que por qué me estaba metiendo con una mujer que me definiera yo sin darme cuenta atrás de nosotros estaba la méndiga chuchita que le había dicho a mi a mi o sea que dice que es su esposo pero no sé si realmente es su esposo le había dicho a mi esposo que yo me había metido con ella y con su ex con su expareja hoy me encuentro soltero y con mi casa ya no sé qué hacer estoy muy triste Mr. Doctor ojalá esta historia la vea mi antigua pareja a la cual ni siquiera quiero ponerle nombre por respeto porque ambos antes veíamos tus videos estoy muy triste espero que si ve esta historia se identifique y pueda llamarme saludos desde Guadalajara un fuerte abrazo qué fuerte amiga por favor quién iba a pensar esto con estas historias del pride que ahora se meten con unos y con otros viejos cochinos degenerados por favor cuídense pero miren este terminó perdiendo a su novio esposo pareja de 8 años por andarse metiendo con el intendente y con su esposa ay no qué fuerte historia pasemos a la siguiente pero antes denle like por favor denle like a este video me metí con el primo de mi ex novio era médico y pues vamos ahora con la última historia dice yo tenía un novio por ahí del año 2019 nos veíamos poco porque vivíamos en ciudades diferentes un día me invitó a un cumple de su amigo yo iba solita no conocía a nadie porque era su círculo una de sus amigas notó que yo era su novia y empezó a tirarme comentarios raros por ejemplo que mi novio no se dejaba hacer las cosas que siempre le hacía solo porque yo estaba ahí y cada que se encontraba con mi novio ella lo nalgueaba ay vieja cochina defiendan a su hombre por favor aviéntenles una piedra o algo o sea en la fiesta se lo andaba nalgueando yo simplemente no pude soportar tantas nalgadas aquella noche que en ese mismo momento lo terminé me parecía muy incómoda la situación si él no ponía un alto pues debía ser yo quien se alejara pero no me haré la víctima mister doctor la verdad también lo hice porque en la fiesta estaba el primo de mi novio ah yo sé a qué dice que dicho sea de paso estaba como quería su primo era médico y aquí es donde comienza la LP con razón a mí dije qué rápido está pasando esto pero ya vi por qué dice yo noté esa noche que constantemente me estaba coqueteando pero discretamente sin embargo ya sabes una esperrilla desde chiquilla ay amiga así que como yo estaba ya soltera pues me dejé llevar o sea en la misma noche o sea terminaste con tu novio nomás para pretextos elepeña para esto mi ahora ex novio se dio cuenta de que yo estaba buscando algo con su prima y muy serio me dijo nunca te hará caso ay amiga yo sonreí y le dije apostamos o sea todo en la misma fiesta desgraciados elepeños dice yo sonreí y le dije apostamos y él se fue todo enchiladísimo a seguir en su rollo en la fiesta poco a poco su primo se fue soltando más conmigo y yo fascinada escuchando sus historias como médico ay amiga y no te ha contado las historias de LP que si el trabajo que si sus pacientes que si sus super jornadas era de esos medio mamoncitos pero muy muy guapillo o tal vez yo lo veía así porque estaba sedienta de venganza y sedienta de LP cochino seguramente querías que te dieran tu colágeno cochina dice así pasaron las horas una copa otra copa bailecito por aquí bailecito por allá hasta que el médico me empezó a dar unos besotes que yo ya ni me acordaba de la existencia de mi ex pero a lo lejos nos miraba con cara de muy pocos amigos en fin mister doctor ese fue el inicio de una historia que yo pensé que duraría una noche pero duró años a partir de ese día el médico y yo nos escribíamos horas y horas platicando por whatsapp nos fuimos conociendo salíamos yo iba a su casa él iba a la mía pero en cualquiera de las dos había mucho lepén aunque después nos distanciamos por la pandemia pero seguíamos cerca un día yo fui a su casa y resulta que mi ex o sea su primo estaba ahí también yo llegué ya como la novia al inicio solo supe que él estaba ahí pero no lo vi porque estaba encerrado en una recámara yo me quedé toda la noche con mi médico que como no nos podíamos ver seguidos yo aproveché y olvidé la sana distancia ese día ya a punto de quedarnos dormidos el médico me dijo que me amaba y yo solo le di un besito y lo abracé creo que se decepcionó mucho porque jamás me volvió a buscar ay que grosera seguramente hay muriéndose en medio de la pandemia y tú ni siquiera podías regresarle el te amo pero bueno creo que se decepcionó mucho porque jamás me volvió a buscar ah pero eso sí antes de irme de su casa me tompe a su primo y mi o sea mi exnovio y le dije te gané la apuesta la venganza nunca es buena mate el alma y la envenena pero que buena le peña ay que buena frase amiga la venganza nunca es buena mate el alma y la envenena pero queda bien le peña ay amigo pero no es la venganza es la verganza amiga cochina cochina o sea que te metiste con el primo ay amiga no puedo ay eres una golosa la verdad golosiña golosiña pues muy bien amigos esto ha sido todo por el capítulo número 25 de médicos historias de LP déjenme en los comentarios cuál fue su historia favorita la del primo y la ex si la del intendente si la del terapia ay no 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 hubo muchas historias muy candentes por favor la de la otaku déjenme en los comentarios cuál fue su historia favorita denle like este video y compártanlo en todas sus redes en facebook en whatsapp en instagram así de mira tú que también te quieres meter con quien sabe qué manden este video denle like síganme en todas mis redes sociales sigan a mis amigos pero sobre todo síganme en instagram donde al término de este video estaremos echando el chismecito con más historias de LP así que mister doctor oficial ahí nos vemos suscríbanse y activen las notificaciones que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones así que por favor suscríbanse y lo más importante utilicen cubrebocas lávense constantemente las manos guarden su sana distancia ventilen los lugares y vacúnense cuando les corresponda adiós qué buenas historias amigos pero yo creo que la del otaku sí ay amiga seguramente te has de disfrazar bien para practicarle LP pero miren déjenme en los comentarios qué nombre quieren ponerle al puerquito a este y al otro para que ya en las próximas historias de LP tenga un nombre pero bueno vámonos a instagram para que ya en las próximas